Guys, miren donde se quedo dormida Camila Cami, Cami, esta dormida en la mesa Cami She's literally sleeping on the chairs, look at that Cami ¿Qué estas haciendo? ¿Por qué estas dormida en las sillas? Cami ¿Estas bien? ¿Qué paso? ¿Por qué te quedaste dormida en la silla? ¿Estas bien? ¿Por qué te la pasas usando mi ropa? Niñas, ¿qué está pasando? Ay, pues ¿quién tienes? Somos hermanas, tenemos que compartir Eso no importa No, tienen que compartir la ropa Me tienes que compartir tu ropa Aprende a usar tu ropa y no la de los demás No se pueden estar peleando por todo, niñas Son hermanas ¡Ey! Pinche flaco Son hermanas, tienen que compartir la ropa No me importa, se la paso agarrando a mi ropa ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Cálmate! Tiene mucha ropa Y siempre quiero estar la mía ¡Cálmese! ¡Pete de mi cama! ¡Huele bien feo! Nada más te pones mi ropa para dejarla apestando a cola ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Si patadón de karate te doy en la boca ¡Cálmese! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Cálmese! Que sea la última vez que agarras mi ropa O si no, te voy a pegar y vas a quedar con el hocico chueco ¡Oh! ¡Oh! Son por eso tus amenazas de bebé Tus amenazas no me dan ni miedo Yo te lo advertí y no te lo vuelvo a decir ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Soy fácil! ¡Ya no me voy a hacer! ¡Oh! ¡Ay! Ya, ya, ya ¡Ya me metete a bañar! ¡Métete tú! ¡Ay! ¡El cuarto huele a pura cola! Pues tuya porque yo no soy la única aquí ¿Por qué mi cola va a olerse? Yo sí me baño, no como tú Yo sí me limpio la cola bien ¡Oh! ¡Yo también! ¿Qué haces, Fótima? ¿Qué haces? ¡Ay! 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 ¡Cabrón! ¡No con el pinche gancho, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué le ve? ¡A ver ese pinche ganchazo en la cara! ¡Cami! 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 ¡Ay! ¿Te dio aquí la nariz? Dale Dale un mango, dale un... ¿Por qué tienes mango en la cama? ¡Cami! ¿Por qué tienes mango aquí en la cama? Por eso se te quita ¡Ya ve! ¡Un mango con un mango! ¡Ay! 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 ¡Una cabrón! ¡Una! ¡No! ¡Cami! ¡No! ¡Cami! ¡Por favor, para! ¡Cami! ¡No le pegas a tu hermana, Cami! ¡Con el pinche gancho! Espera, te tienes un mango en el pelo Tienes un mango en el... ¡Una cabrón! ¡Oh! ¡Oh! Tienes un mango en el cabello, Cami ¡Ay! ¡Por qué me lo avientas! ¡Mira! Tienes uno ahí en la cama ¡No me lo avientas! ¡Cami! ¿Te comiste el mango? ¡No sabes en lo que te has metido! ¡Squincla! ¡Posa! ¡Ay! ¡Fati, ¿qué estás haciendo? ¡Fati! 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 ¿No me escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo no ves si estoy jugando a Fortnite! ¡Ay! ¡Te estoy preguntando! ¡Si estás viendo qué estoy haciendo! ¿Para qué me preguntas? ¡No hagas preguntas tontas! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Damn, guys! ¿Por qué es Fatima tan agresiva? ¡I'm just asking her what she's doing! ¿Por qué te pones tan agresiva? ¡Me estoy distrayendo! ¡Ya cállate! ¿Estás jugando a Fortnite? ¿Y si eres bueno o no? Soy mejor que tú y te lo puedo asegurar. ¡Míralo, míralo! ¡No tengo armas! ¡No tienes armas! ¡Agarra un arma! ¡No, no sé dónde hay armas! ¡No importa! El primero que me salga lo voy a matar. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡No sé cómo vas a matar si no tienes armas! ¡Mira, voy a agarrar un rifle! ¡Mira cómo he hecho balazos! ¡Ay, cabrón! ¡Míralo! ¡Pero no le estás disparando a nada! ¡Todos se están escondiendo de mí porque tienen miedo! ¡Ay! O a lo mejor porque todos dicen ¡No, no nos vamos a meter con ella porque es un bot! Quiero que por lo menos hagas una kill, ¿ok? ¡Pero ya cállate que me estás distrayendo! ¡Ok, pues! ¡Tengo alguien en la mira! ¡No te me escondas, perro! ¿Estás buscando a alguien? ¿Viste a alguien? ¡Mamá me tiene miedo! ¡No puedes! ¡Yo creo en ti, Fatima! ¡Yo creo en ti, Fatima! ¡Vamos, Fatima! ¡Everyone en los comentarios ahora mismo! ¡Vamos, Fatima! ¡Vamos, Fatima! ¡Everyone en los comentarios ahora mismo! ¡Everyone! ¡Yo creo en ti, Fatima! ¡Agua feliz! ¡Miren, me estoy bañando! ¡Así debe de bañarse Kami! ¿Te consideras una adicta al Fortnite? ¡Sí! ¡Ay, joder! ¡Ya voy a dejar el iPad y me voy a meter al Fortnite! ¡Oh, Dios mío! ¡No, chicos! ¡Fatima está empezando a estar en esa fase de videojuegos! ¡Ya va a dejar el iPad! ¡Ahora va a estar en Fortnite! ¡Si antes no la sacábamos del iPad, ahora no la vamos a sacar del Fortnite! ¡Ay, miren! ¡Un lalito! ¡Hay un lalito ahí! ¡Hola, cabrón! ¡Me chingé al puerco! ¡Pura vitamina! ¡Miren mis pastillas de la hierba life! ¡Me las voy a tomar! ¡Ay, tus pastillas! ¡La hierba life! ¡Fatima! ¡Llevas zero kills! ¡Por favor! ¡Ya mate un puerco! ¡No, pero necesitas a alguien que esté jugando en un puerco! ¡Ay, pues espérame! A ver, vamos a la salinera para unas takis Pero ahí no venden takis O unas chetas o algo ¡Oh, mira! ¡Salieron, salieron, salieron! ¡Los takis! ¡Los takis! ¡Mira, ahí hay alguien, ahí hay alguien! Ya lo vi, está en su troca ¡Ahí está la troca, ahí está la troca! ¡Dale, Fati, tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está la troca! ¡Dale, Fati, no! ¡Fati, tú puedes! ¡No! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Fati! ¡Hijo de...! ¡No! ¡No! ¡Pusiste a perder! ¡No está cerca! ¡No! ¡Casi lo logramos! ¡No, Fati! ¡Ojalá te mueras! ¡Ay, cabrón! ¡Ojalá te coma la tormenta! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Se murió! ¡Jaja! ¡Guys, no! ¡Fati, más te vas a ver adicta al Fortnite! ¡Ya, vete, que tú me hiciste perte! ¡No! ¡Fati, mañana tienes clase! ¡Tienes que ir a la adulta temprano! ¡Ay, déjame! ¡Yo voy a jugar a Fortnite todas las noches! ¡No me importa la escuela! ¡Guys, miren nada más lo que me acabo de encontrar! Pedazos de pelo, como que una de las niñas se cortó las pinches greñas. ¿What is this? Es cabello de alguien, guys. ¿Quién se cortó el cabello? ¿Quién se cortó el cabello? ¡Yo! ¿Por qué te cortaste el cabello? ¿Tú te lo cortaste? ¿Por qué? Es que tenía una liga enredada en el pelo y no se me podía quitar y tenía un nudo súper chiquito. ¿Y por eso te cortaste las greñas? Sí. No te andes cortando tú las greñas. No te las andes cortando porque cuando menos se acuerdes te vas a cortar mal y el cabello se te va a hacer todo por ningún lado. Melisa, 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 si estás viendo esto, ¿te acuerdas una vez cuando tú de chiquita te cortaste el cabello? Que te querías hacer como fleco o algo así y cuando te lo cortaste, todo el pelo en vez de hacerse para abajo como ella quería, como un fleco, se hizo por ningún lado y mamá la regañó bien feo. Por eso tú no te andas cortando el pelo porque si no te va a pasar lo mismo. No, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a cortar las greñas? Tú sí necesitas. No, no, no. Tú sí necesitas un corte, mírate nada más, parece un nido de pájaros. No, no. ¿Qué me quieres hacer? Deja de esas pinches tijeras, par allá, órale. Deja de esas tijeras. Okay guys, today I'm gonna prank my sister Fatima As you guys know Fatima is obsessed with her iPad No se despega del iPad She's literally on it 24-7 Entonces lo que hoy vamos a hacer es romper su iPad This is her iPad right here guys But we're not gonna break this iPad I have a second iPad right here Exactly the same one she has The only difference is that this one doesn't work Vamos a quitarle la funda y vamos a ponerle el iPad que no sirve Just like this Alright guys, let's start the prank ¡Pati! ¿Qué? ¡Ven! Tengo que hablar contigo ¿Qué pasó? Mira, ven Mira, mi mamá me dijo que te has portado mal y que no debes este... Yo no quería decirte No has hecho bien las tareas, no te has concentrado en la escuela Has hecho las cosas muy mal y todo ha sido por el iPad El iPad te ha tenido bobada ¿Le vendió? ¿Por qué hiciste? Debes de enfocarte en la escuela ¿Tienes que hablarte? ¿Qué tienes? ¡Orlídate del toco! ¡No quiero hablarte en un cajón! Oh my God, guys, look at that Oh my God ¿Qué? ¡Lárgate! ¡No! ¡Lárgate! ¡Fátima! ¡Fátima! ¿Por qué rompiste mi iPad? ¡Fátima! ¿Por qué quebraste mi iPad? Te la pasas metida en el iPad ¡No me importa! Te vas a quedar ciega ¡No! Te vas a quedar ciega ¡No me importa! ¡También rompe los lentes! ¡Rompe los lentes! ¡No! ¡No! ¡Rompe los malditos lentes! ¡No! ¡Ay, por eso! Fátima, tú no entiendes que el iPad te tiene distraída y no estudias Yo también voy a agarrar la cámara, la voy a romper y con todo el gusto también la voy a tirar Tú no entiendes que esa es una distracción, tú debes estar concentrada en la escuela Tú no ocupas el iPad ¿Por qué me hiciste? El iPad se lo rompeó No, déjalo, déjalo porque puede explotar Yo, yo, yo Pati Yo Pati Pati Pati, mira, espérate, ver, mira ¿Por qué no rompí? Aquí está tu iPad ¡Aquí está tu iPad! Pati Pati ¡Era una broma! Mira Esa es tu iPad, mira Mira, esa es tu iPad Pati ¡Déjame ver! Pati Perdóname por asustarte así, fue una bromita Una bromita As soon as I threw the iPad to the floor, Fatima was like Patima, perdóname ¡No mames, te la creíste, Fatima! Pero eso sí te digo, si tienes una adicción al iPad y tienes que dejarla Porque si no, te vas a quedar ciega A ver tu iPad, a verlo, a verlo No lo rompas, no lo rompas, no lo rompas No lo voy a romper ¡Déjame mi iPad! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Oh my God! Le di un sustote a Fatima Vamos a dejar que descanse porque después de ese susto se le bajó la presión Tú sigues, Cami Tú sigues en una broma Tú sigues en una broma y Fatima va a ayudar a hacerla ¡No! Pero esta vez sí le vamos a romper el iPad de verdad Ay, me siento contenta de que no le pasó nada a mi iPad ¡Oh my God! Chicos, miren como quedó el otro iPad Se destruyó, chicos, mira eso ¡Oh my God! Tu corazón se te fue hasta el piso Fatima, ¿qué estaba pasando por tu mente cuando lo estaba destruyendo? Yo no iba a poder jugar Roblox Yo estaba ahí arriba y dije, escuchaba bien feo los golpes del iPad ¿Me perdonas? ¿Me hace un abrazo? Ah, dale Perdóname Pero la próxima es Camila La próxima es Camila La próxima broma toca Camila ¡Sí!